¡Suscríbete! 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 ¡Dame a Cansa! ¡Presa! ¡Presa! ¡Ostras! No me dio vuelta ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, en la cola de carrera, echando ratito, aquí con la colaboradora, tío la Marta ¿Verdad? Que ayer dormimos tres horas, esta mañana no me levanté y no había luz, no había café, no había tostada caliente, no había nada Y digo, pues nada, vamos a correr con Marta, que está la de la pobra ahí, está parada, al final Y vamos a correr con Marta, total, aquí estamos, al final del todo, vamos a 6.40 Pero la verdad que se va muy bien, se va de tranquileo, no hay mucha gente, hay muchas carvas por todos lados Mira, ya lo que hay, hay mucha gente más para atrás, a ver ¿En qué nada? Vamos a ver cómo llegamos Tiene un grupo de dos, tres corredores, vamos a ver quién son, si somos capaces desde la distancia de distinguir Los corredores, lo vamos a ocupar, en la última recta, atención, quiero que ese no digan nada, el turisterio, en la piedra, cerca baja del mismo, el que viene encabezando la prueba, vamos a tener Vamos a recibirlo, como aparece, con un fuerte aplauso por favor, atención, señoras y señores, desde el Roca, frente de fiesta, aquí lo tenemos Vamos a recibirlo, y gracias por visitarnos a los caras del mismo, David Marana ¡Quipi Pará! Nosotros vamos a terminar la carrera Estamos funcionando por un kilómetro, muy, 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 muy ahí Muy, 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 muy alto Bueno, bueno, hoy he hecho dependeras por contagious A instalado por ahí se va Y aquí tenemos a la cazadora, que ha conseguido terminar la carrera de forma muy, 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 muy sufrida, pero lo ha terminado, además ha batido su marca personal. ¿Cómo te sientes, Marta Roca? Muy contenta de haber conseguido, además, batido mi marca personal, pese a haber entrenado muy bien. Muchas gracias, Liemre. Y nada, otro año más este año, con los cambios que se han producido, con respecto a lo anterior, la salida de la actuación en el centro comercial de Los Arcos, un espacio bastante más amplio. Se ha batido el récord de participación en el circuito con 7.500 corredores inscritos y 7.500 corredores que creo que han corrido. Ahora está allí la parte de los 3 kilómetros, más después que vendrán las carreras escolares. Y nada, otro año más. No soy del IMD, pero puedo decir que este circuito está siendo un total y absoluto éxito. Que en los corredores se lo están pasando hipa, porque además no lo pasamos hipa. Y nada, nos vemos en la próxima carrera, merruneros. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!